¡Conformar sabor! ¡Aquí se destina el sabor! ¡Márquenlo! ¡Vámonos! ¡Y se destina el sabor de la fuerza del rápido! ¡Que tenga ese gusto sabroso! ¡Aquí se destina el sabor de la fuerza del rápido! ¡Aquí se destina el sabor de la fuerza del rápido! ¡El trópico! ¡Aquí se destina el sabor! ¡Vámonos! ¡Aquí se destina el sabor de la fuerza del rápido! ¡Suscríbete al canal! Esta noche se han referido a esta moneda y es que estamos empezando mi gente en boca con sabor, cuento del próximo nación ¡Vaya! La Fuerza del Trópico ¡Vamos, caballeros! ¡Pero qué sabor a esta noche! ¡Vaya, hermano! ¡Sap! ¡Sap! ¡Eh! ¡Haremos encima de la cruz y largo de su otra respuesta y con estos sonidos ¡Saludos! ¡Vamos, caballeros! ¡Est reignendos! ¡Eh! 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 ¡Cállela! ¡Cállela, compadre! ¡Cállel! y es el destino y es el destino y es el jabón ¡Sí, señor! ¡Que salga, que salga, que salga! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡El trópico!